Es una mujer, te digo, que como que se han involucrado en muchos problemas y por eso mucha gente no la quiere ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Solamente les quería decir que ayer se vendieron el 85% de las playeras que teníamos de esta del Área 51 Es la playera edición limitada del Área 51 de Piki, abduciendo a la W de WFN Recuerden que brilla en la oscuridad, o sea, vean Vean, o sea, brilla neta en la oscuridad, se ve muy cabrón, se ve muchísimo mejor en persona, neta Así que nada, todavía quedan el 15% de las playeras, igual todavía estás a tiempo de conseguir una Así que te dejo el link en la descripción para que la puedas comprar Que por cierto, antes de que se me olvide, neta, una de las noticias más impresionantes para WFN News O sea, yo creo que neta es de las noticias más importantes de WFN News, de todo lo que lleva, de todo el año que lleva Hoy ya se va a lanzar tus 10 segundos para más youtubers, ya van a poder entrar a la página de tus10segundos.com Y ya van a haber más youtubers, ya no solamente es de WFN Tus 10 segundos ya creció, ya voló, ya se expandió a más youtubers Ya no solamente es WFN News y la red de WFN, sino que ya hay más youtubers Hoy vas a poder meter a la página de tus10segundos.com Y vas a encontrarte de otros youtubers que seguramente conoces Para que puedas también tener sus 10 segundos en sus canales Entonces, no sé, estoy muy emocionado por esto Y ahora sí, hoy es el día internacional del chocolate y también es viernes 13 Mucha gente piensa que el viernes 13 es un día de mala suerte o alguna cosa así Pero la verdad aquí en WFN estamos teniendo mucha muy buena suerte en los últimos días Así que hoy voy a comprobar si neta es un día de mala suerte o no Y también, bueno, de hecho creo que el original era martes 13 Luego hubo una película que se llama Viernes 13, que es muy famosa Y creo que ahí se popularizó el viernes 13 Pero según yo, el día de mala suerte neta era martes 13 Como sea, es solamente una superstición y no creo que pase nada Si quieren, tráiganme un espejo aquí, lo rompo con un gato negro Y paso debajo de una escalera y no me importa Luego, les digo, también es el día internacional del chocolate Así que hoy cómete un muy buen chocolate, si es que puedes Te recomiendo, uno de mis chocolates favoritos es este... Gullian, creo que se llama la marca Que son estos que tienen como formas de animales marinos Es de mis chocolates favoritos Y si no, pues bueno, cómete un, no sé, un Nicoló o el que sea Luego, PewDiePie ya explicó qué anda con la de ayer Este, para los que no lo sepan rapidísimo Este, PewDiePie donó 50 mil dólares A una organización que se ha dedicado básicamente a atacar directamente a PewDiePie Y a tratar de chingarlo, básicamente Entonces, pues nada, PewDiePie dice que, bueno, explicó que todo estaba bien La gente estaba pensando que lo estaban chantajeando Porque pues como que él no dijo nada y por cómo actuó y todo eso La gente empezó a sacar teorías de que lo estaban chantajeando Que lo estaban manipulando para donar dinero para su organización Alguna cosa así Pues eso es el video en el que lo subió Es en el que está festejando sus 100 millones de suscriptores Y dijo, ah, pues estaría padre que en tu video de 100 millones Donaras a alguna organización Y le aconsejaron donar a esa Porque ya tuvo problemas antes Como para ya cerrar las cosas Y para demostrar que no tiene ningún problema con ellos Pero las cosas salieron un poquito mal Entonces, digo, tampoco les salió muy mal Porque les donó 50 mil dólares O sea, no hizo nada malo Simplemente, no sé Tal vez hubiera estado mejor que donar a otra organización Y ya, solamente lo aclaró Y ya no pidió disculpas porque no hizo nada malo O sea, literal regaló 50 mil dólares No hay nada de qué pedir perdón ahí Luego, Nintendo va a presentar una cosa que se llama Bueno, acaba de presentar una cosa que se llama Ring Fit, ¿ok? Ring Fit básicamente es como la nueva versión de el Wii Fit Por así decirlo O sea, como que Nintendo siempre ha buscado la manera De que sus controles se puedan usar para actividades físicas Yo creo que en parte porque le importa a sus usuarios Pero en parte porque esa idea de hacer ejercicio vende mucho O sea, ten en cuenta cuántas personas no compran una caminadora Y nunca la usan Pero nada más la idea O sea, venderte la idea de que puedes hacer ejercicio Vende mucho Al final no vas a bajar nada de peso Ni vas a tener una vida saludable por jugar con el Ring Fit Pero como que te venden la idea de que eres Fit por comprarlo Entonces la gente lo compra Básicamente es un pinche anillo Que es donde pones tu control Y otro donde te lo pones en la pierna Y van a ver juegos que tengan que ver con movimiento Eso está divertido O sea, como ejercicio la verdad es que no mucho Pero como divertido Pues estarte moviendo mientras juegas Pues son divertidos Es como el Kinect O como el Wii en su tiempo O en este caso como el Switch Entonces, no sé Está divertido Y dice que también tiene un modo En el que puedes poner modo silencio En el que ya no te pide Que saltes ni nada Que pueda hacer mucho ruido Para no despertar a tus papás O para no despertar a tus vecinos Entonces es como Ah, quieres jugar Pero quieres jugar silenciosamente Pues pones el modo silencio Entonces, no sé Está padre Seguramente va a costar una millonada Como siempre todo lo de Nintendo Pero, pues no sé Al final siempre terminan entregando buenos productos Luego descalificaron a una nadadora Porque enseñaba de más en su traje Bueno, a ver La mujer estaba en Alaska Ganó Tiene 17 años Y ganó prácticamente todas las competencias Se llama Breaking Willis Está padre Breaking Su nombre está cool Y nada Breaking había ganado Te digo todas las competencias Pero como tiene como que rasgos Que no le gustaban tanto al juez Inventó lo del traje de baño Porque realmente no había nada Que no estuvieran haciendo Las demás concursantes Usó el mismo traje de baño Que estaban usando las demás Y realmente no había nada Que estuviera haciendo En contra de las reglas Entonces se cree que simplemente Fue por un acto de racismo Y al final pues Se denegó O sea Le quitó la premiación Le quitó lo que había ganado Y ya después Este Viendo como Que realmente no habían como que Muy buenos argumentos en su contra Al final Como que el jurado Por así decirlo Decidió que Era una estupidez Lo que estaba diciendo el juez Así que le regresaron el título Entonces que bueno Un paso más Hacia La justicia Luego Bueno Esto tal vez no lo sabías Pero esto está muy 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 padre Y es que Nintendo va a ser un parque de diversiones Así como Disney Pues Nintendo Imagina O sea Tómate 5 segundos para pensarlo Imagínate las atracciones De Mario Kart Las atracciones de Bowser Las atracciones de De los Toad Y no solamente de Mario Sino de Link O sea Todo el universo de Zelda Es más Todo el universo de todos los personajes Que salen en Smash Bros O sea Literal Es como No sé Imagínate la montaña rusa de Wario O sea No sé Siento que Disney tiene buenos personajes Pero realmente no nos gustan tanto Como los de Nintendo O sea Disney es famoso por su parque Y por sus películas actuales Pero realmente A quién le importa Pato Donald Así actualmente O sea Son muy clásicos Pero no es como que te encanten En cambio Mario Peach Link Ganondorf Todos esos personajes Neta La gente los ama Ahora imagínate un parque de diversiones Como Disney Pero de Nintendo Va a estar padrísimo Bueno Este lugar va a estar situado En Universal Studios En Japón O sea Todavía no lo vamos a tener en Latinoamérica Ni en Estados Unidos Eso está un poquito feo Porque pues ir hasta Japón Por un parque va a estar feo Pero tiene ventajas Que Japón es una ciudad Que tiene muchísimo dinero Entonces seguramente El parque va a estar muy bien Porque si te dijera No pues es que sabes Que lo van a hacer en Latinoamérica Lo van a hacer en No sé En algún otro país Pues es como que Ah ok Lo van a hacer Ahorrando algunas cosas Para que pues pueda hacer negocio Pero la gente en Japón Tiene dinero para regalar Entonces literal Seguramente las instalaciones Y todo va a estar padrísimo Entonces imagínate neta Cómo va a ser Las instalaciones de este lugar Y lo mejor es que Bueno el año que viene Van a ser los Juegos Olímpicos En Tokio Entonces van a ser Los Juegos Olímpicos Y aparte van a ser El parque de Nintendo No mames Ese lugar yo creo que va a ser Un super éxito Lo que se sabe también Otra de las cosas Que es tan padre Es que Ten en cuenta esto A ver Disney realmente te digo Es como que Está muy padre y todo Pero son películas Y son series animadas En cambio Nintendo Está enfocado básicamente Pues en videojuegos Entonces lo que van a hacer Es que van a integrar Los videojuegos a su parque Bueno no se sabe mucho Pero ahorita lo que han platicado Vas a tener puntaje Que vas a poder ir subiendo En los juegos Vas a tener tu perfil Entonces vas a poder ir viendo Quién va teniendo más puntaje Imagínate eso Imagínate que tú te vas Al parque de diversiones Y vas viendo Quién va teniendo un récord En cada juego A través de un videojuego O sea literal es como Como en una app Donde puedas ver todo el puntaje Y ver que también te fue en un juego O ver si rompiste algún récord No mames Neta Yo creo que va a estar súper bien Yo creo que lo van a hacer muy bien Nintendo neta Hace productos excelentes Podrán ser caros Y podrán ser este Tal vez podrán costar más De lo que deberían Pero son buenos productos Ya sabes O sea al final de cuentas No es como que salen chafas De repente tienen uno Que otro problema Pero al final de cuentas Los videojuegos también Las historias son buenas O sea no sé Como que funciona Entonces el parque Yo le tengo mucha fe Luego YouTube ya está cumpliendo Con su amenaza De redondear los números Por ejemplo Luisito Comunica Se ve 26.4 Los suscriptores Que obtengo todos los días Por ejemplo Ya no se ven como que 2.800 4.300 Ya se ve 4.3 5.2 7.2 Ya sabes Entonces al final de cuentas Ya no sale como que El número completo Yo creo que nos vamos a acostumbrar Cada vez siempre Ese tipo de cambios Nos acostumbramos Pero no sé Ver todo el numerote Como que a mí me gusta A los creadores Como tal Yo creo que es a los que más Motivan Tales como usuario Pues sí te da un poquito igual Cuántos suscriptores Tenga el creador Que estás viendo Nada más quieres ver la valoración Pero como creador Se siente muy padre Ver todo el número Pero pues bueno Ya nos lo quitaron Y nada Nos vamos a acostumbrar rápido Luego Este Está muy chistoso Este meme Seguramente has visto O que no sabías De donde venía Bueno pues es esta mujer Que se llama Bárbara de Regil Bárbara de Regil Básicamente es de las personas Que tienen como que El cuerpo más perfecto En el mundo Y siempre está subiendo Este Historias motivacionales O sea la neta Cada vez que me meto a su perfil En sus historias Es como Motivación del día Échale ganas a la vida Ya sabes Como de esos influencers Que siempre te quieren motivar Todo el tiempo Las 24 horas del día Y la verdad es que Pues a ver O sea por cómo vive Y por cómo se ve y todo Se ve que sí Vive lo que dice Ya sabes O por lo menos predica con el ejemplo Pero a veces Pues está cagado Algunos comentarios Que hace Porque de repente Dice cosas como que Tu cuerpo no lo es todo Amate como eres Pero no sé A ver yo soy de la idea Que no importa Quién te diga un consejo El consejo es bueno Ok Yo siempre lo he dicho O sea si un asesino Llega y te dice No mates Es un buen consejo No importa que venga De un asesino Ya sabes Pero mucha gente Cuando ve de dónde viene El consejo Como que deciden Si tomarlo o no Muchas veces te digo Una mala persona te dice No hagas el mal Y tú dices Ay sí tú Que haces del mal Todo el tiempo Tú que me vas a decir Y lo mismo pasa con ella Es una mujer Que tiene un cuerpo Que parece una escultura Y literal Que te diga No importa tu cuerpo Está cagado Que lo diga ella Pero mucha gente Se lo toma mal Y yo a mí simplemente Pues me da risa Porque al final de cuentas Lo que dice Pues no está mal O sea no es como que Es criticable lo que dice Tal vez podrá hacer Un comentario medio genérico Que has escuchado 3000 veces Pero al final de cuentas Es un comentario bueno Ya sabes Entonces pues nada La gente como que Se enoja con eso Pero apenas Hice un video En el que dice Está hablando Sacado de contexto Está cagado Porque lleva hablando Un buen rato Que quemes tu cuerpo Etcétera Pero de repente dice Quien se va a emborrachar Y se toma 25 vodkas Y luego al día siguiente Va a comerse unos tacos fritos Te estás destruyendo amiga Y al final se ríe Es lo que te digo Suena mamador Y da risa Pero al final de cuentas El mensaje pues está bien O sea a ver Es real O sea científicamente comprobado Las personas que más tristes están Y que menos se quieren a sí mismos Y que menos amor propio tienen Más se autodestruyen O sea generalmente Cuando estás deprimido Es cuando peor comes Cuando peor duermes Cuando más no sé Te drogas O juegas videojuegos todo el día O sea Es real que cuando no te quieres Estás autodestruyendo Y es verdad Que cuando más te quieres Pues más ganas Como de vivir la vida De hacer ejercicio Y de cuidarte tienes Pero como lo dice Está cagado Entonces obviamente Los memes no pudieron faltar Afortunadamente Hasta ahorita Que yo sepa Nadie le está haiteando Solamente están haciendo memes Lo cual yo digo Que está muy bien Siento que es Una mujer que dijo algo cagado La gente se lo tomó a broma Y está haciendo memes Y hasta ahí todo bien Espero que a Bárbara No le estén llegando mensajes De odio Y de que la van a ir a matar Por haber hecho esa historia Y que se quede todo En memes y memes chistosos Como Dexter que dice Te he fallado Bárbara O yo después de tragarme 25 vodkas Y comer tacos fritos Y ver el video De Bárbara Gil Y sale esta mujer Bastante cagada Y es que la neta También está cagada El ejemplo que dio O sea Quien se toma 25 vodkas No sé Está cagado Y aparte de hecho Está chistoso Porque esta mujer Es muy querida por la comunidad Que ahora vamos Al otro extremo Ahora vamos a hablar De Laura Bozzo Es una mujer Que no es muy querida Por la comunidad Porque es muy Como que escandalosa Por así decirlo La verdad No sé Siento que a veces Como que se ha ganado Memes y hate Pero a tal grado Tal vez no tanto Pero bueno El caso es que si no la conoces Es la que grita Que pasa el desgraciado Es una mujer Te digo Que como que se han involucrado En muchos problemas Y por eso mucha gente No la quiere Y no sé Yo siempre en mi postura En ese tipo de cosas Es que no sé Todo el mundo la va a cagar En algún momento Y hay veces que la puedes cagar Pero no me gusta Cuando eso como que ya Te define como persona Ya sabes Esta mujer se ha metido Muchas polémicas Pero ya generar Tanto odio El grado de que neta Hay gente que la quiera matar Eso es algo que no me gusta Pero bueno El caso es que esta mujer Dice que va a jugar League of Legends Y que va a ser una campeona Aquí hay varias cosas Que tal vez Si no tienes idea De League of Legends Te explico rapidísimo Para alguien que es inexperto League of Legends Es un juego que te toma Sin exagerar O sea Corríjame en los comentarios Si estoy exagerando Como dos meses Empezar a jugarlo decentemente O sea Neta En lo que te aprendes Todos los items En lo que te aprendes Que hace cada campeón En lo que te aprendes Los nombres de cada campeón Nada más con eso Te toma semanas Literal es un juego Que tienes que estudiar Y una vez que ya lo puedes jugar Es maravilloso Neta Es divertidísimo Hasta que llegas a rankear Y en el momento en el que empiezas a rankear Quieres matarte Cada vez que pierdes una partida Y cada vez que ganas una partida Es como Nah Está bien Ya había perdido dos Pues bueno Por lo menos gané una Pero pierdes una Y quieres matar a las personas Que tienes a tu alrededor Es un juego que Que tiene mucha toxicidad Pero es un juego que también Te trae muy buenos ratos No sé Es como un amor-odio con ese juego Dígame si exageré Y no lo describí tal cual es Bueno El caso es que esta mujer Dice que va a jugar League of Legends A lo cual yo no sé Si ya lleva jugando un tiempo Ok le creo Pero si va a empezar a jugar ahorita Neta No puedes jugar en menos de un mes O sea Neta Está muy cabrón O sea Bueno puedes jugar Pero jugar como una mierda Entonces esta mujer dice Que va a ser campeona A lo cual Pues no creo que sea campeona De un torneo A lo cual Aquí es donde yo creo Que está como que El chistecito A los personajes de League of Legends Se les llama campeones Ok Campeones y campeonas Entonces Cuando ella dice que va a ser una campeona Tal vez se refiere A dos cosas Una A que va a ser un personaje Como todo el mundo O sea realmente Todos somos campeones Cuando jugamos League of Legends Porque tienes que ser un campeón Así se llaman Es como si dices Voy a jugar FIFA Y voy a ser futbolista Pues si porque seleccionas A un futbolista A eso me refiero O lo segundo es que puede ser Es que tal vez va a doblar La voz de un campeón Que eso también pasa A cada rato En League of Legends Van agregando nuevos personajes Como cada dos o tres meses Ya hay un nuevo personaje siempre Y ahorita llevan como 150 Quien sabe cuantos hayan Pero a cada rato hay uno nuevo Y cada vez que se integra uno Pues es como Es una gran noticia Porque es como A ver A aprenderte tus habilidades Y todo eso Entonces tal vez va a ser la voz De algún campeón Quien sabe Pero bueno Los primeros 10 segundos de hoy Dicen Hola cabezas de Nepe Somos Androlex Un grupo de 5 amigos Que empezó en Youtube Están padres los canales de amigos Excepto cuando te empiezas a ir bien Y luego se empiezan a pelear Así que planeen muy bien Como van a seguir en el futuro Porque seguramente Les va a ir muy bien Ahora que van a salir En sus 10 segundos Les van a caer muchos suscriptores hoy Así que pónganse muy de acuerdo Y no se terminen peleando Ok Prométanme eso Luego queremos invitarlos A que pasen por nuestro canal de videojuegos Subimos Minecraft Random con memes Montajes de Fortnite Entre otras cosas Nuestra meta es llegar a 2.000 suscriptores Uh te van a llegar más Estoy casi seguro O sea neta Los waffles apoyan muy cabrón Y más yo creo que ya Les están cayendo bien A los waffles en este momento Y con su apoyo Sé que lo lograremos Trataremos de hacer sorteos de pavos Para ustedes Muchas gracias Wefer Por esta oportunidad Y un gran saludo Para el rey panqué Que durarán Y para ti De parte de Eduardo Roberto Diego Andoni Andoni Dice Andoni Si era Anthony Lo escribiste mal Ok Bueno Andoni Un saludo también para ti Y Luis Pablo Hermano de Andoni Bueno Yo creo que se llama Andoni Porque yo lo escribiste así dos veces No creo que escribas mal El nombre de Anthony dos veces Así que voy a hacer Como que se llama Andoni Y Eric Salúdanos Que nos hace mucha ilusión Ah por cierto Waffles No se les olvide comprar la merch Para que el rey Waffles sea feliz Es verdad Yo no lo agredí Les juro que lo agregaron ellos Aquí está la merch Está muy padre Y bueno Qué bueno que le mandaste Un saludo al rey panqueque Porque creo que Lo puedo invocar en este momento Los 10 segundos panqueques Del día de hoy Vienen un poco extraños Y dicen Si a un vindicador Lo llamas Johnny Matará A todo mob Excepto aldeanos Y si a un evocador Le pones una oveja Y le pones tinta azul El evocador La transformará En roja Vive el rey panqueque Chihuahua Vive el rey panqueque Ok Oficialmente No entendí Dos palabras seguidas De esto Espero que ustedes Se lo entiendan Supongo que es de Minecraft Y bueno, ya por último Los últimos 10 segundos de hoy son Bueno, dice Primero te saludo Rey Guafe y los cabezas de Nepe Y les pido que se suscriban a mi canal de YouTube y Mixer Se llama Juave36 O sea, esta persona escribió todo junto Neta, hay mensajes largos en tus 10 segundos Luego hay mensajes cortos Y luego está este O sea, escribió todo como si fuera una palabra Así que eso me gustó Me cayó bien por eso Porque fue muy conciso Simplemente dice ¿Saben qué? Quiero suscriptores, sé lo que quiero Así que ahí está Y nada Pues la última noticia de hoy Es que Heineken Esta noticia, no sé si sea real o no Porque como que no tengo mucho contexto Y de hecho hasta la imagen está medio mal hecha Pero no sé Como que no entendería por qué se metería Heineken con el iPhone 11 No por defender el iPhone 11 Sino porque simplemente como que No sé qué hace una lata de cervezas burlándose del iPhone 11 Tal vez solamente se está uniendo Así como yo que de repente uso eso de título Porque sé que va a tener views Pero nada, simplemente subió una publicación que dice Nueva lata 11 Pro Y tiene tres Tres como No sé cómo se llame Que por cierto, a ver Yo soy muy tripofóbico Neta, me dan escalofríos Y me pueden dar hasta náuseas Por ver imágenes de tripofobia Y neta cuando veo el iPhone Neta, no es broma Me dan náuseas O sea, nada más lo veo y como que Me siento No náuseas como ganas de vomitar Sino náuseas como que Mi estómago como que se hace así Parece que estoy exagerando Pero neta me siento así Yo creo que sí lo voy a comprar Pero neta no puedo ver la puta cámara No sé si la voy a tapar o algo así Cada vez que lo use Porque neta me causa conflicto Así que bueno Heineken se está burlando de eso Espero que Que Heineken venda Un par de latas gracias a eso Y espero que la gente no crea Que neta va a ser una lata Que va a tener tres corchos O como se llame Pero bueno Nos vemos en el próximo video Lávense la carita con alguien con jabón Recuerden como lo hace el ping pong Nos vemos en el próximo video Compra la merch Queda en solamente el 15% de las Bueno Mientras grabe esto Probablemente ya estemos en 14 o 13% Así que ve Compra las últimas que quedan Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!